hola amigas o como andan yo soy tres y en esta oportunidad voy a seguir con esta sección de todas las mentiras sobre un jugador lo hicimos con pelé lo hicimos con messi y hay que hacerlo con otros tantos futbolistas y vamos a hablar de cr7 porque se dice muchas mentiras sobre él o se saca mucho de contexto para demeritar su figura o hacerlo ver que no fue para tanto simplemente quieren catalogarlo como un tipo de jugador que realmente no fue así vamos a empezar con cada una de ellas número 1 es un tronco esto es absolutamente falso porque cristiano ronaldo es uno de los jugadores con más calidad técnica en los últimos tiempos no es un palermo número 2 sólo la empuja cristiano ronaldo es un jugador que tiene muchísimos goles y obviamente si tiene tantos goles no puede ser solamente porque la empuja tiene un montón de goles de otras maneras con la zurda con la derecha de afuera del área de tiro libre desbordando de contra sacándose un tipo de encima entonces no es un tipo que solamente está en el área esperando número 3 sólo es un goleador si bien es cierto que estamos hablando del máximo goleador en la historia de este deporte tampoco podemos decir que solamente se dedica a hacer goles porque como digo es un tipo completo que tiene muchas otras cualidades además de ser un goleador si no fíjense en sus tiempos con el manchester united más joven lo que desbordaba lo que hacía en la banda y lo bueno que era aportando mucho al juego del equipo no solamente en goles número 4 arruina la juventus bueno esto también es absolutamente falso porque algunos que te dicen es que la juve antes de él ganaba todo y llega a finales champions y con eso arruinó y no no es que se arruinó cristiano ronaldo sino que el proyecto de la juventus fue malo armando un equipo alrededor de cristiano pero armás tu mal equipo porque fíjense cómo se fue devaluando y cómo fue perdiendo nivel el plantel de la juventus porque fíjense o casualidad se va cristiano ronaldo juventus se come una humillación contra el villarreal porque con cristiano se quedan afuera en octavos cuartos sí pero perdiaba la juventus las llaves de hecho dos de esas llaves las perdió por gol de visitante en cambio contra el villarreal no tuvo ni chance perdió 4 a 1 en el global y después o casualidad también se quedan afuera en la fase de grupos con el psg y con el benfica y ni hablar de que la serie a les cuesta mucho más que antes ni hablar también de los puntos que le sacaron o sea han peorado muchísimo más sin cristiano ronaldo que el portugués tapaba muchísimos problemas del equipo italiano número 5 arruinó al manchester united acá me voy a meter yo se va a meter tres es porque no hay nadie que conozca mejor al manchester united que el mismísimo 3 y yo puedo decir que el manchester united tiene muchos problemas hace años que no gana nada si ganó una copa de la liga pero no es la gran cosa es muy grande el manchester united para conformarse sólo con eso porque en los últimos tiempos el manchester united viene en crisis hace muchísimo no gana una premier league ni hablar de la champions league y no es el problema cristiano el portugués ha tenido temas personales muy importantes en el 2022 que no me quiero poner a comentar y evidentemente cuando viene un técnico que tiene un trato diferente con las estrellas vas a chocar con cristiano ronaldo porque el trato con la estrella y esto lo he dicho en varias ocasiones no puede ser igual que con los demás futbolistas entonces siempre vas a chocar con el jugador y ni hablar de la dirigencia porque no es que cristiano siempre se pelea con todo el mundo sino que es la dirigencia del manchester united los leyes y si no pregúntele maurinio pregúntele a slatan y a todos los jugadores que han pasado por el united en estos últimos tiempos quién es el denominador común quién es el que siempre se pelea con todo el mundo es la dirigencia no cristiano ronaldo entonces ahí está el problema y también sus malos proyectos por eso el manchester united es una milonga en los últimos tiempos número 6 es un 9 bueno esto también es falso porque el que dice que es 9 evidentemente vio jugar poquito a cristiano o directamente no lo vio jugar si bien es cierto que los últimos años fue más un jugador de área por una cuestión física porque la calidad un jugador la mantiene incluso hasta los 80 años hasta el día que se muera las condiciones el jugador las va a tener siempre el tema es que obviamente el físico va cambiando pero cristiano ronaldo ha sido primero un jugador de banda un extremo casi que jugando de volante un tipo que desborda que pica el espacio y que tiene mucha capacidad para gambetearse al lateral rival y es un tipo que después los últimos años fue más un segundo delantero que un 9 porque es un jugador de espacios es para aprovechar y desmarcarse buscar justamente ese espacio para tener un 9 que le arrastre las marcas que le haga el trabajo sucio como benzema entonces cristiano es más un segundo punta un extremo que un centro delantero por lo cual evidentemente también se cae a pedazos esta teoría número 7 se lo valora solamente por haber jugado en el real madrid si bien es cierto que te da mucho marketing te da mucha prensa jugar en el real madrid porque es un club muy poderoso mediáticamente también es cierto que cristiano no es solamente lo que hizo en el real madrid también lo que ha hecho con portugal con juventus con el manchester united es decir estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia si vos rendís en todos lados quiere decir que eso es bueno el que rinde en un solo equipo no es bueno pero el que rinde en todos lados quiere decir que hay un denominador común y quién es el denominador común cristiano es cierto estuvo en grandes equipos pero él sobresale y esto te demuestra que es un crack el madrid lo ayudó por supuesto que sí pero él individualmente es un jugador fantástico si no evidentemente no sería lo que fue número 8 no tiene talento bueno eso también en una sección de tres y este atiende hablé sobre el tema del talento y cristiano es uno de los jugadores con más talento en la historia si no no sería lo que es por más de que el tipo si trabaje mucho sea mucho físico mucho gimnasio si el tipo no tiene talento no sirve para nada el gimnasio sino te queda una dama traboré para que me entiendan cristiano ronaldo es un tipo que es un gran rematador con la derecha un extraordinario rematador con la izquierda un gran gambeteador en su época del manchester united un tipo que sabe sacarse el tipo de encima que sabe desbordar que sabe cabecear que patea tiros libres que es un gran empatiador de penales es completo cristiano ronaldo y ni hablar si vamos a datos no solamente porque sea máximo goleador sino que tiene muchas asistencias con todo esto encima no te parece que es un tipo que no tiene talento evidentemente discutir esto es absurdo número 9 no rinde en la selección bueno esto hay que tomarlo con pinzas porque no hay que irse ni un extremo ni al otro no hay que irse al extremo de decir que no rinde en la selección pero tampoco hay que ser un exagerado y decir que es el mejor jugador de la historia de las elecciones nacionales porque esto no se lo cree ni el propio cristiano dicho esto evidentemente que si ha tenido un gran rendimiento con portugal porque si bien es cierto que ha tenido eliminatorias bastante sencillas para clasificar teniendo en cuenta los rivales que le tocó a portugal su selección no estaba acostumbrada a clasificar a mundiales antes de que llegue él y con él clasificaron a todos entonces ahí tenés un denominador común un tipo que le ha cambiado la cara a portugal y que además ha hecho más de 100 goles con la selección y si bien es cierto que hoy es más fácil hacer goles porque juegas más partidos más competencias si vos llegaste a esa cifra es porque algo bueno hiciste evidentemente malo no se puede decir que fue su rendimiento tampoco digo que sea repito el mejor en selecciones pero bueno es evidentemente número 10 es egoísta el ego de cristiano ronaldo que tanto se ha dicho yo me pregunto si vos estás en el lugar de cristiano ronaldo cuánta gente me va a escuchar 100 sientas un millón quién sabe si vos estás en el lugar de cristiano ronaldo no vas a tener un poquito de ego aunque sea si me dice todo el mundo que no porque me está mintiendo muchos obviamente en el lugar de cristiano tendríamos el mismo o más ego porque es normal es lógico en el comportamiento humano si tenés fama si sos uno de los mejores haces un montón de goles si puedes verte todo el día en youtube tus vídeos tus goles no vas a tener cierto ego porque todos los grandes jugadores lo tienen lo que pasa que algunos en mayor medida y otros en menor medida y cuál es el problema y repito ese ego lo lleva al egoísmo yo digo que no porque un tipo que ha tenido bastantes asistencias quiere decir que le ha metido muchos pases de gol a sus compañeros un tipo que solamente se ha peleado de verdad en el match es el unite en la última época y que en el real madrid no tuvo grandes peleas o en los otros clubes quiere decir que egoísta no es un tipo que ha sido capitán que ha sido líder en sus equipos se puede decir que es un egoísta un líder puede ser egoísta no entonces cristiano ronaldo profesionalmente hablando no se lo puede considerar un egoísta número 11 peraldo esto no solamente se lo dice por un hate o por odio sino que además se lo dice como si fuera un jugador simplemente de penales y si bien es cierto que uno cuando le saca la estadística y lo compara con otros diciendo bueno sin los goles penal tienes esta cantidad de goles la propia estadística te lo dice no llega ni a un cuarto de sus goles los penales entienden o sea ni la mitad de sus goles son de penales es una minoría entonces si voles acá los penales sigue teniendo un montón de goles cristiano ronaldo entonces obviamente reducirlo a penaldo es un error porque es no entender el contexto del jugador entonces cristiano tiene casi todos sus goles fuera de los penales así que estas son las 11 mentiras acerca de cristiano ronaldo si querés opinar si querés comentar de cuáles son para vos las mentiras acerca de cristiano ronaldo o si querés aportar alguna para el vídeo en los comentarios ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva treyes 2 2 2 3 2 3 2 3 4